Los tres siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. En el caso de España la capitulación de Ayacucho es un ejemplo hermosísimo de lo que se puede lograr cuando se ponen de acuerdo después de una victoria vencidos y vencedores. Y creo que el rescate de ese espíritu es el que tiene que alimentarnos siempre. Nosotros admiramos y agradecemos España nos sentimos desde el tratado de torresías españoles claro, toda América debió ser española pero claro, los límites y las admisiones durante muchos años no respetaron los tratados de aquella época. Yo me apellido Petronzi así que muy español no soy pero me siento español por ser peruano este momento comprenderá usted que para mí ahora como parlamentario es mágico oí al padre, oí conozco al hijo queremos presencia cultural española en el Perú y conozco al hijo y conozco al hijo